Trócoli, previsionalista, y al doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Adrián, Eugenio, buenas tardes a ambos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mario? Adrián, un gusto poder saludarlos y, bueno, adherida a esas imágenes. Estuve como tantos en la marcha, como egresado en dos carreras de grado, como doctorado, como profesor adjunto y adjunto a cargo de titularidad, y también perseguido por la banda de un gobierno que era constitucional, que algunos lo recordarán, tuvo un ministro de Educación que se llamó Iván Isevich, y un rector otalagano, ¿no? Estamos hablando de los 70, de gobiernos... Exactamente, en los años 75. Sí, el gobierno peronista de Cámpora y de Perón, 73-76. Exactamente. Bien, Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan los dos? Saludos a los que están escuchando, con muchísimas menos historias. Desde el derecho yo tengo el placer, el honor de estar con Ricardo Gil y la Vedra, tratando de hacer algunas cositas en el colegio, ¿no? Con lo que se puede, defendiendo la bandera del Estado de Derecho, no otra cosa. Además estás en la Comisión de Prohibición del Colegio, ¿no? Sí, el Instituto de Seguridad Social tiene como función principalmente informarle al colegio de cambios normativos y demás, y nos lo pasamos haciendo dictámenes, porque últimamente le estamos diciendo al colegio todo lo que está mal, y bueno, el colegio para tanto hace publicaciones, interviene, se ha presentado más alguna demanda, el análisis de la legislación es casi casi la mitad del trabajo que tenemos en el Instituto. A ver, a ambos le pregunto, hay dictamen, no sé si ustedes ya pudieron acceder al dictamen que se produjo en esta ley bases que va a ser comenzado a analizar ya la semana que viene en el recinto de la Cámara, ¿hay algo del tema provisional en estas bases? Sí, hay dos cuestiones. En particular, ¿no? Hola. Sí. Hola, sí, sí. Perdón, perdón que te interrumpí. No, hay dos cuestiones fundamentales. La primera es que se anticipa la caída de la moratoria. La moratoria provisional tenía fecha de término en marzo del año que viene. La idea es adelantarla para cuando se nació en esta ley. Podríamos estar hablando de mediados, fines de mayo, como fecha de publicación de la ley y a partir de ahí entrar en vigencia. Esto implicaría que ya la gente que no tiene los años de aporte no podría jubilarse a la edad jubilatoria en principio. Pero, a ver, el primer párrafo puesto por el gobierno, un artículo en realidad, deroga la moratoria. Pero basado en un criterio que los radicales habían propuesto el año pasado, en contraste a la moratoria irrestricta que sacó el gobierno cristianista el año pasado, principalmente los radicales, había otros, habían propuesto sacar una mejora en la PUAM y este es el concepto que queda plasmado en la ley, sería algo así como una jubilación proporcional que todavía faltan algunos detalles, hay mucho que deja para la reglamentación, pero lo que dice es esto, a los 65 años cambia la edad de la mujer, la mujer se sigue jubilando a los 60 en la medida que tenga los 30 años de aporte, pero si no tiene los 30 años de aporte, a los 65 años de edad, igual que Alvaro, se le reconoce la posibilidad de sacar una jubilación proporcional, esto es, una mejora sobre la PUAM, la PUAM recordemos que la instituyó Macri en el 2016 en reemplazo de las moratorias o en teoría en reemplazo de las moratorias y daba el 80% de la jubilación mínima con algunas restricciones que tienen que ver con incompatibilidades, si tenés una pensión no podés estar en la PUAM, no deja derecho a pensión y evitar la duplicidad de beneficios, este era el concepto originario. Entonces lo que se pretende ahora, es decir, no dejamos sin derecho a nada, le quitamos todo el derecho, pero recién a los 65 las mujeres y se le reconoce en esta prestación el trabajo realizado. Entonces si vos tenés 25 años de aporte, podés igual acceder a jubilarte con los mismos términos si se quiere que la jubilación común, le vas a tener un haber reducido porque no llega hasta los 30. Este es más o menos el concepto que todavía está embrionario porque la ley deja como mucho a la reglamentación y reconoce el 80% del haber mínimo como base y a partir de ahí algo más. Pero la ventaja de esto sería que en el proyecto del año pasado y probablemente está en el dictamen de la ley de movilidad, es que la PUAM y el haber mínimo tengan un escalón un poquito superior, Eugenio seguro tiene algo para decir, que es insuficiente, sin lugar a dudas, pero están hablando de la canasta básica del INDEC, la canasta básica total del INDEC, lo cual implica mejorar un poco las mínimas, muy poco, pero un poco las mínimas, mejorar un poco más la PUAM y a los que tengan acceso a esta prestación que va a exigir unos 10 años mínimos de aporte y demás, no va a ser la prestación universal que da menos, sino que van a reconocer algo de los aportes realizados. Eugenio, coincido con la información que tiene Adrián, obviamente no estoy de acuerdo, me parece que la ley tenían que dejar que se extinga y se van a presentar varios problemas, en el bloque de Pichetto, bueno, no está tan claro el tema, y quedó sujeto, entre otros temas, a la posibilidad de que haya modificaciones en particular, yo creo que vamos a tener otros problemas, por ejemplo, decía correctamente Adrián, es probable que a fines de mayo esté sancionada la ley, ahora tenemos personas ya con turnos adjudicados para junio y julio. Ajá, 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 bueno, yo iba a decir eso, que se inicia, eso iba a plantear, es una carrera contra el tiempo ahora, porque la verdad que, y no solamente eso, sino que además, Eugenio, lo charlábamos la semana pasada, con los conflictos que se están planteando en la CES por las cesantías y las asambleas permanentes, no se están otorgando turnos para nada, entonces es como que los sindicatos o los movimientos internos se están, de alguna forma, queriendo o no, o sí queriendo o no, aliándose a esta norma de la extinción inmediata de la moratoria, porque si no dan turnos, no son inmediatos, y además esto también, que ya hay turnos para después de lo que supuestamente va a ser el vencimiento de la moratoria, es la verdad que me parece que va a ser una fuente de conflicto, como mínimo, ¿no? Sí, yo creo que lo más sano, lo más sano hubiera sido, y en algún momento lo hablamos con Adrián también, hacer extinguir en su plazo correcto, porque bueno, todos piden seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica es para las empresas nada más, es decir, para la gente que estaba esperando esta moratoria, que fue una ley de la nación, en realidad me parece incorrecto. Y una pregunta, si me permití, Mario, al ser de periodista... ¿Pero cómo no? No, porque seguramente Adrián tiene precisiones al respecto. Varió la PBU en una resolución del 2 de abril, que varió para abril y varió para mayo, y en abril no se pagó la diferencia de la PBU hasta ahora, ¿no? No sé si en la segunda cuota esto ocurrirá. Sí, 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 se incorporó. Dos o tres cositas. Primera, sí, esperamos, y esto se está trabajando hoy mencionado desde el colegio, pero también con algunos diputados, incorporar en el trabajo en particular de la ley, reducir al mínimo el daño. Está casi determinado que la ley, la moratoria va a caer, pero que por lo menos los que tengan una cosa grisa e intermedia no sean afectados. ¿Qué quiero decir por eso? Los que tienen turno, sin lugar a duda, entran con derecho, quizás salga aclarada la ley. Probablemente la Secretaría de Seguridad Social tenga algo para decir, la subsecretaría, como para incorporarlos y evitar esto, ¿no? El que tiene turno, para dar un ejemplo, el que tiene turno ya tiene derecho, porque es una exteriorización de la voluntad. Ahora, aquel que empezó a pagar cuotas y no tenía un plan de cuotas, la idea es incorporarlo, porque si alguien esperaba poder pagarlo en ocho o diez meses y le quedaron cuatro o cinco para pagar, y que no tiene la edad jubilatoria, porque tendría la edad jubilatoria de alguien rey en el otro, la ley establecía que hasta diez años antes. Bueno, estas situaciones grises, intermedias, esperamos que tengan una solución en la ley o al menos alguna indicación para que la reglamentación evite hacer un corte tan abrupto. Sin lugar a dudas, lo ideal hubiera sido decir, bueno, llegamos a marzo y ya se sabía con anticipación. Esta no es la idea ni del gobierno ni de los legisladores que aparentemente han juntado los votos necesarios. Quizás sea un algo ligeramente intermedio y lo debemos evitar caídas abruptas de gente que se ha adquirido derecho. Porque si no, esto va a la deliciosidad y va a tribunales, no hay necesidad. Según, sí. Yo creo que... No, yo creo que... No, yo creo que... Sí, yo creo que yo me debo poner fuertemente y públicamente, como lo hago habitualmente, porque nosotros tenemos una catarata de gente desesperada en relación a la propia noticia de la caída de la moratoria y que nadie explica por otra parte. Es como un efecto portadosis esto. Sí, sí, si me permiten... Eugenio, un segundo. Creo que hay que aclarar a la gente que esto significa que los que tienen, ya están cobrando por moratoria, que los que iniciaron el trámite más, ya tienen el derecho adquirido y eso no se toca. No, porque hay mucha preocupación, escuché mil veces. No, no, eso inclusive lo venimos haciendo. El problema es que hay cantidad de gente de moratoria que no accede a los turnos y otro, como te decía al principio, que tiene los turnos para julio. Que sería bueno aclarar... Claro, como el derecho adquirido, como decía recién la idea. Claro, pero vamos a la hipótesis que se tarde un mes, el sancional, un mes y medio, y no hay turnos, no están dando turnos a ANSES. Entonces, me parece que es un abuso, un maltrato nuevamente... Ni para moratoria, ni para trámite... Ni para nada, ni para nada. Sí, bueno, lo que mencionaba yo, los tiñaneles tienen de rehenes a los jubilados, evidentemente. Claro, bueno, yo ojalá que se tengan en cuenta estas cosas y... Está bien. Obviamente me voy a parar como corresponde a mi tarea, como organismo de garantía, al lado de la gente, ¿no? Bueno. Sin lugar a dudas, tiene que dar un método, digamos, y finalmente el legislador decide dar de baja esto, que sea lo menos dañino posible. Y respondiendo en medio segundo lo que decía Eugenio, ha habido un problema serio en abril en cuanto a cómo se mostraban los pagos. Pero no encontré errores en los pagos, sí, que con la división mostraron la PDU vieja, pero dieron el aumento tarde. Está incluido, y un aviso a la gente, este mes el incremento que se dio, el aumento del 27 y pico por ciento de abril, no tuvo descuento de PAMI, con lo cual va a tener doble descuento el mes que viene. Pero en teoría ya con esto se acomoda. Adrián, Eugenio, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Un abrazo grande, Adrián y Mario. Gracias. La semana que viene tomen nota, porque seguramente después de la sesión vamos a tener mucha tela para cortar. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, una hora mejor para ustedes. Chao, ahí está. Bueno, ahí estaba el doctor Adrián Trocoli, el abogado provisionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Ahí nos está.